Música Con intensa algarabía, Calixtrada Pau Cartambina concluyó con la participación del barrio Collana, el Centro Poblado de San Francisco y Barrio Arriba, que desataron una histeria colectiva durante los cinco días que duró el carnaval. Jorge Escandón, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pau Cartambo, participó activamente de todas las actividades que se inició el miércoles 22 con el anuncio del Mayapacuy desde el Cerro Cruzpata, el jueves 23 en la lectura de cartas, así como en la esperada elección de la Reina del Carnaval y concurso de comparsas que se realizó el 24 de febrero. El 25 de febrero, el Rey de la Alegría fue velado en la Plaza 28 de Julio, al frontis de la Municipalidad Distrital, hasta donde llegaron decenas de pobladores pretendiendo prolongar los festejos. En el velatorio no se paraba de escuchar los llantos y lamentos de las viudas, hombres vestidos de mujer, quienes competían por llevarse un estímulo. Con un gran cortamonte, los integrantes de los barrios de Pau Cartambo bailaron y festejaron la despedida de los carnavales hasta el próximo año, donde nuevamente los colores, la pica pica, el talco y sobre todo la creatividad de la población volverán a practicar esta costumbre del Valle Agrícola e Hidro Energético. Quisiera dar gracias a Dios por permitirnos de estar en esta plaza principal de Pau Cartambo, manteniendo viva nuestra costumbre, nuestra tradición y nuestra cultura. Y también agradecer a todos los que han participado en esta oportunidad, al barrio de arriba, al centro poblado de San Francisco, al barrio Poyana. Lo más importante de este evento no son los premios, es participar y es mantener viva todas nuestras costumbres que nuestros padres siempre han mantenido hasta la actualidad. Por nuestra parte, la municipalidad también, en esta oportunidad, va a motivar a todos los que han participado. Son cinco días de evento que ha tenido la municipalidad conjuntamente con ustedes. El primer día, lo que siempre hemos dicho, el Mayapaco. Muchos dicen que es el Mayapaco, ¿no? Anteriormente, nuestra forma de comunicarnos con el pueblo era subirnos a los cerros, gritar, gritar y mandar un mensaje para hacer nuestras faenas o para avisar de algún acontecimiento al pueblo. Ahora hay televisión, ahora hay radio, ya esa costumbre se ha perdido. Pero mediante esta festividad, seguimos recordando y seguimos manteniendo esta costumbre. Después hubo el reinado, hubo las leídas de cartas y también, al último, la muerte del rey Mo. Y hoy día, para cerrar con broche de oro, nosotros tenemos el gran Cortamonte para confraternizarnos con todas nuestras hermanas, con todos nuestros hermanos de Paucartamo. Y para cada barrio que está presentándose el día de hoy, les vamos a entregar también de parte de la municipalidad, para iniciar este gran evento, cinco cajas de cerveza para poder alegrar los corazones de cada uno de ustedes. Suelen las palmas por el compromiso asumido por esta presente gestión de 2015-2018, liderada por Jorge Escandón Guaynate. Bueno, con estas palabras, dando finalizado este gran evento el día de hoy, invitarles también para el próximo año. Sigamos juntos, sigamos alegrando los corazones de todo Paucartamo. Muchísimas gracias y voy a hacer la entrega del primer premio al Mejor Mayapaco de Paucartamo. Muchas gracias. Muy bien, las palmas, la entrega de este premio, el reconocimiento al Mejor Mayapaco del Centro Poblado de San Juan. Gracias.